Con el tema de cámaras estamos tres años en el Perú, introduciendo las cámaras. Hemos hecho un trabajo muy fuerte y estamos bastante satisfechos porque en este poco tiempo estamos en todos los retails. Nosotros tenemos cámaras que las denominamos, como todo el mundo, compactas y cámaras semiprofesionales. Acabamos de ingresar hace unos meses a la serie profesional Fuji hacía anteriormente cámaras profesionales, salió por un tiempo y hemos retomado. Tenemos cámaras que son muy pequeñas, que son cámaras para el principiante. Tenemos cámaras diseñadas con estilo, para la gente que busca una diferenciación. Y fuimos los primeros en el mundo de introducir una cámara con un zoom de 30x. Ahora ya es común, pero fuimos los primeros nosotros en manejar eso. Y también los primeros en introducir cámaras compactas con 5x. Ahora ya es común. Esperamos terminar un 10% para este año. Esperamos terminar un 10% para este año. Te cuento como referencia que en el mundo Fuji publicó su intención de ser el tercero en el mundo en cámaras. Entonces estamos en el camino acá en el Perú a ese logro. Hay una migración, hay una migración de las cámaras compactas. La gente ya aprendió, por llamarlo de alguna forma, a manejar la cámara digital. Ya le perdió miedo y ahora está optando por una segunda. La renovación es una cámara de gama alta o media. Para el año entrante, yo creo que como unas 10.000 cámaras de estas unidades pueden ser para el año entrante. Esta, por ejemplo, que es la cámara, la hermanita menor de la serie X, que es la X10. Esta está alrededor de 1.900 soles. Similar a esta, que es todo en uno, a un excelente precio que está 2.299 soles. Esto tiene todo lo que tiene una cámara reflex con tres lentes, solo en uno. Y esta es la hermana mayor, la X100. En este caso tiene un lente fijo. Esta está a 4.499 soles. La profesional, incluyendo un lente, está alrededor de 7.500 soles, más o menos. Cada lente está a precio de mercado, 1.900 soles, 2.000 soles. Tienen los mandos manuales. La gente que ha trabajado con cámaras antiguas siempre usó todo manual. La apertura, el foco, esto exactamente igual para conocedores realmente. La primera parte. La primera parte. La primera parte. La primera parte. La segunda parte. La segunda parte. ¡Gracias!